La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Creemos también y sumamos al planteamiento hecho por el presidente Maduro a nivel nacional de que las comunas se puedan convertir en un espacio de paz, en un espacio que generen dinámica y permitan atender íntegramente el tema de la delincuencia. Creemos que es un tema multifactorial, creemos que no necesariamente en muchas de estas comunas que estamos viendo en estos casos hay elementos para decir que no solamente es un tema de AMPA común, es un tema que hay que revisar, que hay que investigar y que exigimos desde la institución revolucionaria que se proceda legalmente en todos los espacios. Amparando, apoyando a la comunidad, no dejando en momentos de inseguridad de personal a aquellos compañeros y compañeras que se han atrevido a denunciar. También pedimos protección en esos casos. Amparo a los compañeros y compañeras que están en los parlamentos de la comuna que están haciendo la denuncia. Y aquí estamos solidarizando en todo caso como Ministerio de la Comuna y Movimientos Sociales con cada uno de los caídos y ratificando que es necesario en función de la pacificación como plantea el presidente Maduro y que eso es fundamental si el Poder Popular, si los autogobiernos asumen directamente el tema de la seguridad integral de sus territorios. Hay que decir que las comunas tienen en su organigrama, en el Consejo Comunal es una comisión de seguridad. Hay que decir también que es una comisión que no implica el tema de la seguridad desde el punto de vista represivo, sino un diseño integral de la atención donde están las distintas mesas, el tema de deporte, el tema de seguridad. Hay también las milicias bolivarianas, en todo caso como política nacional que articula al Poder Popular. Entonces hay distintas herramientas que puede, en este caso, el pueblo soberano asumir como propia para dar respuesta a las situaciones planteadas. Lo que planteamos en este momento es que en el marco de la política que está avanzando el gobierno nacional, y recientemente estuvo, el día de ayer estuvo el ministro Rodríguez Torres aquí en el Estado, que se escuche la voz del Poder Popular y que se suma a esas políticas de protección integral. No como un sujeto decorado, sino como un actor principal para la ejecución de las políticas diseñadas por los mismos compañeros y compañeras que están en sus espacios, que son los que están sufriendo, hacen al cabo parte importante de esta situación. Aquí podemos decir que las comunas urbanas también en Barquisimeto son una situación incómoda. No solamente podemos hablar que todas las comunas de Barquisimeto tienen un nivel de violencia producto del tema de la seguridad, pero en este momento estamos sobre todo denunciando todo un corredor que da la impresión, hay suficientes elementos para decir que es un corredor que se está usando para cosas ilícitas. El corredor que tiene que ver con Simoplana, las comunas de Marzal, compañeros de Comunidad del Grupo Imero, que están en este caso en ese municipio, sumándose a las helibarles, sobre todo la parte alta, el río Claro, Adrián Moncada, entre otras, sobre todo hablamos de Adrián Moncada porque es la que está en la sede del río Claro que en este momento ha existido varias situaciones, pero no es el único en ese caso. Todo ese eje que implica Simoplana y la montaña del río Claro está en este momento haciendo, nos llama mucho la atención sobre todo por el tema poblacional. Para la población que existe, para la dinámica que existía está hace poco en el río Claro, es impresionante la cantidad de números de muertes por el tema de violencia. Algunos vinculados, repito claramente, quizás por algunos temas de seguridad, pero hay otros que te dan elementos para hacer investigaciones y exigimos en todo caso a todas las instancias que pueden hacer investigaciones sobre esta profundidad. Específicamente la Comuna Socialista Juana Francisca Rich estamos trabajando con respecto a lo que es el ámbito de la juventud y más allá del tema de la cultura, pues cómo involucramos nosotros a los jóvenes en la cultura, pues parándonos en frente a ese panorama que se nos presenta actualmente con el tema de la violencia, cuando nos han estado asesinando algunos compañeros jóvenes, nosotros hemos buscado la manera de darle una solución a través de la integración de los chamos al deporte, pero más que todo a la cultura, pues ya hay algunos institutos que están trabajando con el tema del deporte, nosotros ahora rescatamos la cultura, cuando un gran sabio dijo un maestro le da alas a un alumno para que vuelven nosotros como pueblo, como ocultores, le damos alas a un pueblo para que ese pueblo se eleve, pues nosotros buscamos a través de las acciones que hemos tomado en los barrios, en las veredas, en las calles, en articulación con los otros jóvenes en las comunas, el tema del agro, el tema industrial, todo ese tipo de estudios que hemos estado llevando a cabo para que nuestros jóvenes se integren, pues y de ahí nosotros combatir directamente frente a frente a toda esa problemática y violencia que se ha estado suscitando dentro de nuestras barriadas. Y vamos adelante para desbaratar este sistema capitalista, este sistema obviante, este sistema destructor hacia el sistema socialista, que eso es lo que nos conviene, porque si no, si continuamos con este sistema capitalista, vamos a acabar hasta con el mundo, con todo, con la naturaleza, con todo lo que hay, porque nosotros somos humanos y vamos hacia el socialismo, a la hermandad, hacia el compañerismo, hacia el amor de la patria, que nos dejó nuestro comandante delegado, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, y también no solamente nuestro camarada Nicolás Maduro, presidente actual, que nos manda a hacer las comunas. Vamos a hacer comunas aquí en Barquisimeto, vamos con la Comuna Libertador, para que vea que vamos a dar un buen acompañamiento y vamos a aprender lo que es hacer patria. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.